De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos, estamos, estamos ya En la primera quincena, todavía falta un poquito para la primera quincena Pero nos sentimos mejor Nos sentimos mejor que a pesar de todo, de todo esto que está caminando por un lado Que retrocee por el otro Y que rico cantamos victoria por un lado Y después, bueno, eso es Esa es tu vida, esa es mi vida ¿Ya? Que es alto y bajo Lo importante es que cuando vengan los bajones Cuando vengan estas desilusiones Vengan estos problemas No nos quedemos ahí ¿Te acuerdas de la pasión de Cristo? Ah, hemos visto recién que Jesús nació Y un poquito más, vamos a vernos Ah, durante su pasión y muerte Ese día cruce ¿Qué es lo que hace Él? Nos enseña la humildad Pero también nos enseña las caídas Tres veces Tres veces cae Bajo el peso de esa cruz De tus pecados, de mis pecados Y se levanta En un momento dado Mira a su madre Y sigue adelante Eso mismo Esa misma enseñanza Tenemos que sacar tú y yo Cuando estamos caídos Cuando estamos desilusionados Cuando vemos que ya nada Puede cambiar Y que ya esto es un desastre Que no creo en nada En lo que el mundo me dice No creo Pero tengo que creer en la palabra Yo tengo que creer que Él venció la muerte Que Él dio la vida Para que yo tuviera esa fe Esa confianza Esa alegría Esperanzadora Que lo hemos repetido tantas veces Esa alegría Esperanzadora En el Señor Por eso es alegría Porque si fuera alegría Con el apellido del mundo ¿Cuánto tiempo ya estaríamos sin alegría? O la alegría Se acaba y termina No La alegría en el Señor Es perenne Es eterna Porque su palabra es eterna Y vamos a ver ¿Qué nos dice hoy día? Para confirmarnos Para confirmarnos Que esta es la palabra de Dios Que este es Nuestra fuente de alegría Nuestra fuente de confianza Que vamos a salir adelante No en mi tiempo Por eso me desespero Por eso pierdo la alegría Por eso pierdo la paz ¿Por qué? Porque quiero que todo se solucione a mi tiempo A lo que yo quiero En el momento que yo quiero Y el Señor dice Y el Señor dice Paz Espera Espera Mi tiempo es mejor que el tuyo Y veamos que tiempo nos dice hoy día En el Salmo 130 Es una oración Es una aclamación Que tú y yo la hacemos en este momento Digámosla Orémosle con el Salmo Que dice Desde lo más profundo Clamo a ti Señor Señor mío Escucha mi voz Estén atentos tus oídos A mi voz suplicante Si tienes en cuenta las culpas Señor ¿Quién podrá resistir? Pero en ti encuentro el perdón Por eso te respetamos Yo espero en el Señor con toda mi alma Confío en su palabra Palabra de Dios Espero en el Señor con toda mi alma Espero en Él Confío en su palabra Confía hermana, hermano querido Confía Aunque el mundo te diga que eres tonto Que eres recogrado Confía que en el Señor Nos va a sacar adelante Estén atentos tus oídos A mi voz suplicante Tenemos que ser humilde Tenemos que ser humilde Y pedirle Señor Hasta aquí llego No puedo más Esta es la voz suplicante De este Salmo 130 Que ya Ya Salomón Ya todo Desde ese tiempo Se ora Nos ayuda Para que juntos le digamos Señor Y digámosle mamita virgen Ayúdame Mamita virgen Tú pasaste por tanto dolor Por esta desilusión que estoy pasando yo Por esta pérdida del hijo De esta pérdida de De los amigos Que se fueron Jesús no pasó Hermano, hermano querido Quedó solo Quedó solo En el momento Más crucial de su vida Sus grandes amigos Chao Asustados Pedro lo niega Pedro Él Que había prometido Antes Yo Señor Hasta la muerte El Señor Sabe que somos débiles Por eso Por eso vino Y por eso Te dice Ten ánimo Yo te conozco Yo vencí la muerte Y tú también lo vas a vencer Confía en mí Así que digámosle Señor Yo quiero confiar Cada día más en ti Música 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 Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Estás echando Y ya son tantos Los que han caído Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el luto El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber Alguien Que lo detenga Que le arrebate Debe de las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice La Biblia lo dice Más la victoria Está en el corazón Padre mío Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Está robando Y ya son tantos Los que han perdido Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo El enemigo El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber Alguien Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Está en el corazón Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón Para que venzas Tú Tu hijo ha vencido Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón Para que venzas Tú Mi corazón Para que venzas Tú Mi corazón Para que venzas Para que venzas Tú 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 Gracias por ver el video